Para todo el equipo económico encabezado por Caputo en Washington. Tenemos las típicas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y claro, la misión es terminar de conseguir cerrar esos dólares que necesita nuestro país. Se habla de ese colchón de 15 mil millones de dólares. Bueno, no sería automático, no es necesario que ingresen a nuestro país, pero sí quizás tener la opción similar a lo que sucede con los swaps, que uno lo puede activar o lo puede usar ese tipo de crédito cuando lo necesite, porque eso te modifica las expectativas. ¿Le conviene a la Argentina seguir endeudándose? Si es a una tasa mejor de la deuda que tiene actualmente, o sea, si vas a mejorar tu situación crediticia, sí. Pero entonces no vas a tener como un swap, en realidad vas a hacer un rollover de la deuda, vas a canjear deuda cara por una más barata, eso es otra cosa. Es una opción, vos cuando tenés la... Pero yo no sé si el fondo va a hacer eso. Hay dos opciones, una es que vos tengas la alternativa de usarlo cuando quieras, entonces eso te da otra fortaleza en su momento si quisieras salir del cepo, porque vos a los mercados les decís, yo si quiero puedo activar esto, pero si vos no lo activás no te estás endeudando. Entonces vos terminás pagando la tasa del dinero que termina ingresando efectivamente al país. Todavía igual nada de esto está confirmado, son las posibilidades y un poco lo que va a buscar Caputo a estas reuniones. Van a ser durante toda la semana, desde hoy martes hasta el fin de semana, en las reuniones de primavera y habrá fuertes... El fondo pide reformas y cambios en la política económica. ¿Qué pide? Sobre todo que el ajuste, por ponerle un título, viste que lo viene diciendo siempre que estuvo... Calidad y no cantidad. Exactamente. Que el ajuste... Se cruzó Pato, pero Pato se encarga de todo, lo quiero aclarar de su genio. Que el ajuste no recaiga solamente sobre los más necesitados y también que sea un poco... Que se pueda proyectar más. Lo que te dice el fondo es, si vos tenés que ajustar las tarifas, bueno, dale cierta proyección a la clase media. Deciles, en octubre vas a tener un aumento, en noviembre otro. Que no recaiga. Es que esto en realidad era lo que había planteado Milley en la campaña. Cuando habló de cambiar la ecuación financiera de las empresas, era básicamente, bueno, mirá, vos tenés que aumentar tanto, yo te extiendo, no sé, 10 años más la concesión, cosa de que vos no tengas que aumentar las tarifas ahora de golpe y que la aumentes en una forma más escalonada. No se hizo eso. Y eso fue lo que se planteó en la campaña y no se hizo. Bueno, eso es lo que le dice el fondo. Que haya más previsibilidad en el ajuste y que no recaiga sobre los más necesitados. Bueno.